Vale chicos, no os preocupéis, en primer lugar, vale, no dejo YouTube ni nada así por el estilo, vale, por el título no, tranquilos, tranquilos Pero sí que es verdad que tenemos que hablar unas cuantas cositas y no está de más que yo me sienta aquí de vez en cuando hablar un poquito, eh, con vosotros, ¿no? Y en primer lugar creo que habrá algunos que más o menos sepan por dónde van los tiros de este vídeo Y estoy hablando de la gente que me sigue o que me está siguiendo, eh, la serie o el loque nuevo del canal, que es Pokémon Uranium, ¿de acuerdo? La verdad que como ya expliqué en el capítulo de ayer, eh, no estoy tan cómodo como me esperaba haciendo este loque Por varios factores, ¿de acuerdo? Por varios factores, eh, los cuales son... En primer lugar que digamos que siento que el juego no está muy preparado como, digamos, para poder hacer el meme, que es la base de mi canal, ¿vale? La base de mi canal es que la persona que llegue un día de trabajar, de estudiar, de lo que sea, que entre a mi canal, eh, se vaya con una buena sonrisa y se vaya, eh, joder, que se parta el culo, literalmente, ¿vale? La base de mi canal es divertiros Y sí, sé que hay mucha gente que dice, guau, pero es que la historia está muy guapa, eh, tal y cual Pero siento que el no estar randomizado, por ejemplo, es un gran problema El no estar randomizado, eh, le quita todo el hype de decir, dios, si me sale a caer en un pike y me revienta en el culo Es que eso básicamente, para empezar, ¿vale? Entonces digamos que yo he hecho un poquito de menos eso Y también siento que podría haber hecho un loque mucho mejor o algo, eh, mucho más preparado para el canal Como loque, ¿de acuerdo? También el loque está bastante, bastante muerto Eh, muerto me refiero en cuanto a reproducciones O sea, creo que el vídeo que subimos ayer no llega ni a 10.000 reproducciones Y eso es algo muy raro en mi canal Eh, por ejemplo, Pokémon Heart Titan lo petó exageradamente Le encantó a la gente, tuvo muchísimo apoyo, muchísimo apoyo de likes y todo eso Eh, sin embargo, este sí lo siento bastante muerto Y la gente sí que le dice, no, a mí me está encantando tal y cual Sé que hay mucha gente a la que le va a encantar Pero, eh, yo tengo que tomar la decisión Y tranquilos, quedaos hasta el final del vídeo porque os va a gustar lo que vais a ver De que este loque lo vamos a pasar a Twitch Pokémon Uranium lo vamos a jugar en Twitch Y en el canal vamos a hacer un loque, eh, mucho más meme Que va a estar muchísimo mejor, mucho más preparado Y que, joder, os va a encantar, eh, de verdad lo digo, os va a encantar O sea, vais a sumamente flipar con lo que se viene Yo no digo nada, pero es que vais a flipar Creo que puedo preparar algo mucho más original Con lo que os riáis muchísimo más Y la verdad es que quiero jugar un juego que esté randomizado Ataques randomizados, eh, personajes, eh, entrenadores, perdón Randomizados con los Pokémon randomizados Eh, Pokémon salvajes randomizados Todo eso creo que le da mucho más hype al juego Y mucho más para editarlo en modo de meme Que ya os digo que mi idea de canal Como siempre ha sido es tener creatividad, hacer memes Eh, haceros reír Así que algo muy importante que os tengo que decir Es que ya no va a haber Pokémon Uranium en el canal Y que este viernes voy a subir un trailer del nuevo loque al canal Con el cual sí que vais a flipar Ya te digo yo que vais, es que A que no le guste me cago en todo, eh O sea, os vais a flipar De ahora lo digo que vais a flipar con el nuevo loque Y es un loque que de verdad me entusiasma a mí hacer O sea, de verdad te digo que Buah, es que lo voy a vivir O sea, lo voy a vivir Y con eso vosotros lo vais a disfrutar 27 veces más Este viernes va a haber trailer del loque en el canal Y el domingo va a empezar el loque El primer episodio del loque, ¿de acuerdo? El loque tendrá el mismo horario que tuvo Pokémon Uranium Y lo pondremos en estreno Como siempre lo pondré el capítulo en estreno Y conforme acabe el estreno Iremos a Twitch a jugar Pokémon Uranium Tranquilos los que me vais a decir No, es que yo quería ver Pokémon Uranium tal y cual Lo vas a poder ver Simplemente entras a Twitch A mi Twitch, a mi canal de Twitch Y aunque no esté en directo El loque se queda resubido ahí Es decir, dentro de Twitch lo puedes ver Es que es tan fácil como entrar en Twitch Y poner Soy Osu Entras en mi canal de Twitch Y ahí lo puedes ver resubido Es que es así de simple O sea, el que no lo va a ver es porque no quiere Lo digo, ¿vale? Estrenamos el loque en el canal El día que toque El capítulo que toque, ¿de acuerdo? Ponemos estreno del loque Conforme acabe el estreno Nos vamos a Twitch Jugamos el Uranium una horita o así Y después de jugar el Uranium Podemos hacer combates Lo que os dé la auténtica gana Ya que creo que os debo algo bastante original Porque me estáis dando un apoyo increíble en el canal Tengo mucho miedo de que mi canal se muera, ¿de acuerdo? Es que YouTube es así, ¿vale? En YouTube tienes que ser muy creativo Tienes que saber que le gusta a la gente Tienes que ser muy pillo y saber por dónde ir Porque como la líes un poco Te pueden bajar las reproducciones La plataforma te hunde Te baja la retención de la audiencia Te baja los CTR Ya explicaré lo que es Sabéis que he abierto otro canal Lo tenéis en la descripción Por si alguien se quiere pasar Ahí empezaré a subir vídeos Sobre el crecimiento en YouTube Sobre cómo crecer en YouTube Estrategias que podéis utilizar Y todo lo demás Para el que le interese Así que chicos, guay, creo, ¿no? Y ahora me quiero sincerar un poquito Con vosotros, chicos Respecto al tema de lo que es YouTube En sí para los YouTubers, ¿de acuerdo? Porque aunque no lo veáis Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo A las 24 horas del día Os lo aseguro a las 24 Detrás de lo que es YouTube Pensando qué vídeo voy a hacer Teniendo... Es que el room room Siempre lo tienes aquí El decir Si mañana no subo vídeo Igual me voy a la mierda, ¿sabes? O sea, es que es... Es así O el si no hago algo creativo Igual la gente se cansa Deja de verme Me voy a pastar Y no tengo para comer Porque también esto es nuestro trabajo Hablando de comer, chicos Estoy dándole caña a Twitch, ¿vale? El que quiera seguirme en Twitch Hiper mega guay Y el que quiera apoyarme Con la suscripción Prime, chicos Eh, los saludaré en los vídeos Los meteré en un servidor de Discord privado Al igual que a los miembros de YouTube Y también le daré prioridad Para que juegue combates Contra mí en los directos Y lo que estoy diciendo, chicos Es que estamos a punto De llegar a los 100.000 suscriptores Y es increíble El apoyo brutal Que tiene en mi canal La verdad es que yo A día de hoy sigo flipando Pero también he notado Que al bajar las reproducciones De lo que vienen a ser Los vídeos de lo que es De mi canal Han bajado las reproducciones De los vídeos De los combates competitivos Es decir Tú fíjate cómo va todo atado Si tú... Si pinchas en algo Lo demás te va a hacer Que se pinche Y segundo también YouTube no lo va a recomendar tanto Es un poco complicada La plataforma, ¿de acuerdo? Y ya no eso Sino quiero hacer algo Con lo que yo diga Dios, es que hasta yo mismo Me estoy riendo un montón En el sentido que Yo tenía mucho hype Por empezar por ejemplo El Pokémon Uranium Pero he notado que Al empezarlo le faltaba El randomizado El decir Oh, que me va a salir No lo sé Un poquito todo eso Y también el tema De los Pokémon oficiales Que los conozco más Puedo hacer más memes Puedo fliparme de verdad Si me aparece un Pokémon salvaje Que es un Salamence O lo que sea Que sabéis que Salamence Es mi Pokémon favorito, hombre Una reacción que va a ser natural ¿Sabes? Sabéis que yo lo vivo Yo vivo a mí Pokémon Es mi pasión Desde que soy pequeño Lo que juego Entonces simplemente es eso, chicos Esto es una reflexión también De empezar el año De todos los proyectos Que tengo en mente Quiero darle muchísima caña a YouTube Quiero traer contenido Que de verdad Diga, Dios mío de mi vida Lo estoy partiendo Y no hablo de partir De reproducciones Sino decir Joder, es que me gusta Lo que estoy creando Estoy creando un contenido Que yo mismo me río, ¿sabéis? Como cuando hice el vídeo De Papá Noel Lo vi El vídeo de Papá Noel Que hice Lo vi por la noche La misma noche de De Navidad, ¿de acuerdo? La noche buena Lo vi con mis padres Y yo estaba llorando de risa Con mi vídeo Te lo juro, ¿eh? Yo siempre he querido Traer contenido Con mucha creatividad A mi canal Yo cogía los combates Que yo no cogía Los combates que grababa Y decía Yo los tengo que editar Tengo que hacer que la gente se ría Me da igual subir una victoria O una derrota Simplemente quiero que el vídeo Sea un meme Que la gente entre Que tú entres aquí Y literalmente temes de la risa O sea, aunque la gente Se crea que no YouTube es un trabajo Complicado, la verdad Porque el tiempo Literalmente te lo absorbe del todo Y esta semana Prácticamente no he salido De mi casa En toda la semana Bueno, ayer salí a comprarme un kebab Ya lo puse en Instagram Sígueme en Instagram Si no me sigues Lo tienes en la descripción también Pero esta semana, por ejemplo Que he estado no doy tanta caña A crear cosas en Twitch Con el bloque Con los combates Con todo O sea, no he salido Básicamente de mi casa Y ojo que esto no es una queja De acuerdo Es simplemente algo que me apetece Me apetece hablarlo a la cámara Chicos, de acuerdo Lo subiré a YouTube igual Pero la verdad La vida da muchas vueltas Y yo no me esperaba Que iban a haber Básicamente 100.000 personas Detrás de la cámara Viéndome Y aunque os creáis que no Esto es un trabajo Que no te deja descansar nunca Es algo que amo Pero a la vez Digamos que sí que genera mucho estrés YouTube genera mucho estrés Aunque os parezca que no Es decir Sabéis que ya me independicé Me vine aquí a vivir con mi novia y tal Y he estado tan liado esta semana Que la verdad es que quería ver a mis padres Y ayer como tenía que grabar el bloque Y todo lo demás Me dijo mi padre ¿Quieres que subamos un momento tal? No sé qué Le dije Lo siento Le dije Pero es que no puedo Tengo que grabar Tengo que editar Tengo que todo Y no me Literalmente no tengo tiempo Y la verdad es que me jodió bastante Tener que decirle que no Pero supongo que así es la vida Bueno chicos Lo que quiero deciros con todo esto Es que os preparéis Porque se va a venir la gorda Tanto aquí como a Twitch Seguidme en los dos sitios Seguidme también en Twitter y en Instagram Porque le estoy dando muchas cañas A las redes sociales El que se pierde luego los directos O lo que sea Es porque quiere Porque aviso por ahí Y ya os aviso chicos Que este viernes Se viene la gorda El trailer del nuevo bloque Lo que tocho de verdad O sea vais a flipar en el canal Os vais a reír un montón con él Y el domingo Se estrena el capítulo A las 6 de la tarde Hora española La verdad quería agradeceros a todos Porque me dais un apoyo increíble Y estoy viviendo mi sueño Yo sabéis que hace como unos 4 o 5 años Empecé a trabajar en una pizzería Y cuando vi que ahorraba algo de dinero Dije Oye a mi siempre me ha gustado El tema de YouTube y tal y cual ¿Por qué no intentar ser YouTuber? ¿Por qué no comprarme un ordenador Un poco más potente Una cámara Una capturadora Y grabar mis partidas? ¿Por qué no hacer lo que me gusta? Y simplemente pues fui a por ello Y poco a poco Veo que lo estoy cumpliendo Todo gracias al esfuerzo Que hay detrás Que hay mucho esfuerzo de verdad Y a vosotros Que me apoyáis día a día Obviamente que sí Lo que quiero decir también un poquito con esto Es que Si de verdad gusta algo ¿Por qué no ir a por ello? La verdad es que cuando haces algo Que amas No sientes que Digamos Lo estés haciendo por obligación Yo por ejemplo Me exploto para grabar vídeos Literalmente me exploto O sea me tiro a lo mejor Todos los días 8 horas Haciendo vídeos para YouTube Es verdad que algunos días Se hacen un poco cuesta arriba Pero es que generalmente Yo amo lo que hago Entonces también con este vídeo Quería impulsaros un poquito A que vosotros Empecéis a hacerlo Que de verdad amáis Es decir está claro que sí Tienes que estudiar obviamente ¿Vale? O tienes que trabajar ¿Vale? Pero por qué no compaginas tu trabajo Con lo que de verdad amas O lo intentas Es que el que quiere de verdad Puede sacar tiempo Yo recuerdo cuando trabajaba En la pizzería Literalmente Tenía dos horas entre turno y turno Tal vez entre la mañana y la tarde Pues cogía esas dos horas Me venía corriendo a mi casa Y en una hora Empezaba a editar vídeo Hacía miniatura corriendo Lo que pudiese Aunque tal vez lo pudiese hacer Un poco menos elaborado Pero lo hacía Lo subía Luego el vídeo Y ya está El que quiere de verdad Saca tiempo Y lo que yo quiero expresaros Con todos estos Es que no dejéis Que la gente os decida por vosotros Lo que podéis Y lo que no podéis hacer No sé si me explico Es decir igual Y es la cruda realidad Igual cuando persigues Algo que de verdad quieres No lo consigues ¿Vale? Pero es que si no lo persigues Directamente es que no vas a saber Si lo vas a conseguir o no O sea La verdad para mí Este año ha sido 2019 ha sido un año jodido Pero también ha sido un año De los mejores años de mi vida ¿Jodido por qué? Porque digamos Que a mis familiares y amigos Tal vez en muchos aspectos No los he visto prácticamente Cuando empecé a darle Mucha, mucha caña a Youtube También yo entrenaba Taekwondo Y dejé de entrenar Taekwondo básicamente Por intentar dedicarme a esto Ahora sí que es verdad Que poco a poco Quiero digamos Organizarme mejor el tiempo Para poder Pues seguir viendo a mis amigos Y poder seguir entrenando un poco ¿No? Pero también me siento Que estoy viviendo Lo que viene a ser Mi sueño Yo cuando empecé La primera vez que me senté Delante de una cámara Me grabé a mí mismo Empecé a hacer las cosas Digamos en el primer mes Me di cuenta De que amaba este mundo El mundo de Youtube Bueno y el mundo en general También ¿Vale? Es precioso ¿Qué pasa? Así que chicos Siendo realistas Tal vez no todo el mundo Pueda conseguir sus metas Pero sí todo el mundo Puede perseguirlas Así que chicos Desde aquí Os quería agradecer A todos el apoyo brutalísimo Que me dais Y simplemente eso Que si de verdad Tienes un sueño Si de verdad te gusta algo Busques la manera De digamos Perseguir ese sueño Porque también Perseguirlo es bonito ¿Vale? Si de verdad Amas algo Y te quiere dedicar a ello Mientras lo persigues Te lo pasas Increíblemente bien Conoces personas increíbles Un montonazo de cosas La verdad Pero bueno chicos En general Perdón por la mini chapita Esta que os he pegado Quería decir eso ¿Vale? Lo del tema del loque Quiero deciros Que este viernes Estrenamos trailers De la nueva serie Ya no va a haber poco Un año en el canal Y el domingo De acuerdo Si que Seguimos O sea Empezamos la nueva serie En el canal El nuevo Loque que va a ser increíble Y con lo cual Lo vais a partir Al culo literalmente Pero obviamente que si O sea es que os va a encantar Yo lo digo ya Y a mi también Me va a encantar Va a ser flipante Así que chicos De hecho esto No me enrollo más Eso ha sido todo Y nos vemos A la próxima Chao chao ¡Pum! Chao 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 chao